No se eligen los padres, tampoco la familia No se elige una vereda de París o Manila, Madrid o Trinidad Para empezar a andar, nacer en algún lugar Nacer en algún lugar para aquel que nació solo es cuestión de azar Es mi patria aquella en que nací Es mi patria aquella en que nací Hay pajarillos que vuelan hacia nuevos destinos Otros que permanecen al lado de su nido Que vienen y van de un lado a otro del mar Nacer en algún lugar Nacer en algún lugar es llegar al partir y partir al llegar Es mi patria aquella en que nací Es mi patria aquella en que nací Dime si los hombres al nacer Iguales son los hombres donde nazcan es igual Acá ya hay más y más allá Acá allí y cada capín Conta ya está ahí Conta ya está ahí No se elige una vereda de París o Manila, Madrid o Trinidad Para empezar a andar Yo nací en algún lugar Yo nací en algún lugar Es mi única verdad, mi sola dignidad Es mi patria aquella en que nací Es mi patria aquella en que nací Dime si los hombres al nacer Iguales son los hombres donde nazcan es igual Acá ya hay más y más allá Acá allí y cada capín Conta ya está ahí Conta ya está ahí Dime si los hombres al nacer Iguales son los hombres donde nazcan es igual 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 Gracias por ver el video.